No faltaba entre tú y yo una palabra Nunca existió la distancia Éramos uno los dos Siempre estaba la conexión de miradas Para decir amor Porque si el mundo giraba a nuestro favor Se ha detenido rompiéndolo todo Y ahora que en mi corazón Puedes saber que estoy solo ya sin tu amor Porque me queda esta realidad Todo ha salido mal Quiero volver a estar Siendo un oloroso Tú llenabas Eso que a mí me faltaba Que tú también encontrabas Y éramos uno los dos Siempre estaba La conexión de miradas Para decir amor Porque si el mundo giraba a nuestro favor Se ha detenido rompiéndolo todo Y ahora que en mi corazón Puedes saber que estoy solo ya sin tu amor Porque me queda esta realidad Todo ha salido mal Quiero volver a estar De la nada De la nada Algo apagó tu mirada Y todo cambió Y ahora que en mi corazón Puedes saber que estoy solo ya sin tu amor ¿Por qué me queda esta realidad? Todo ha salido mal Todo ha salido mal Quiero volver a estar Siendo un oloroso No faltaba No faltaba Entre tú y yo una palabra Éramos uno los dos How many kids Gracias por ver el día Y ahora que en mi�� Sin Dios Gracias.